El objetivo de estas... Tiene varios objetivos las visitas. También estuvo el secretario de Marina con el secretario de Seguridad Ciudadana en Sonora. Las visitas tienen el objetivo de que, por ejemplo, el general secretario pueda revisar la forma en que está operando la Guardia Nacional. Incluso él se bajó a platicar con la gente, estuvo platicando con habitantes de Culiacán, con pequeños negocios, para conocer cuál es el sentimiento también de la ciudadanía. El objetivo es revisar la operación de la Guardia y al mismo tiempo trabajar junto con los gobiernos de los estados, con las fiscalías estatales en los... Bueno, gobiernos de los estados y las fiscalías, que la mayoría de los estados son autónomas, también con las fiscalías para ver los delitos del fuero común y los delitos federales, cómo puede haber una coordinación para las carpetas de investigación y las detenciones necesarias. Y al mismo tiempo entra la parte preventiva junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito.